¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV, a este diálogo en pandemia, diálogo en proceso constituyente. Estamos iniciando esta conversación el día martes, estamos a dos días nomás de la media elección, algo iremos a conversar con nuestro contenturio de esto, porque es inevitable, a pesar de que el tema que nos convoca es distinto, tenemos el gusto de recibir a Pablo González, subdirector del Centro de Estudios Saberes Docente, Pablo, de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, por supuesto. Pablo, bienvenido, un gusto saludarte y muchas gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Buenos días, Felipe, un gusto para mí la invitación, muchas gracias por haberla cursado. Oye, antes de ir al tema que nos convoca y que tiene que ver con este curso, este postítulo vinculado fundamentalmente a hacer pedagogía para profesionales y técnico de la formación técnico-profesional, digamos, ya no vamos a explicar de qué se trata, pero inevitable por lo menos un par de líneas del estado de ánimo con que quedamos y con que nos recibe esta semana después de lo que ha sido la elección del sábado y domingo, y particularmente la constitución de la elección de este grupo constituyente. ¿Y cómo quedó eso? ¿Qué sensación te quedó a ti, Pablo? Mira, bueno, buen punto, ¿no? Y buen punto para iniciar la conversación porque creo que de una u otra manera tiene mucho que ver con el tema central de esta entrevista, me parece, ¿no?, que los resultados electorales de este fin de semana no son sino la expresión de un movimiento largamente acunado que, si bien estalló en términos sociales y políticos el 18 de octubre de 2019, es también la manifestación de una serie de otras expresiones que a lo largo de las últimas décadas en Chile hemos tenido desde el punto de vista también social y político, la revolución pingüina, el movimiento universitario 2011, una serie de movimientos locales que en los territorios defendieron un conjunto de demandas que las comunidades tenían. Creo que de una u otra manera lo del fin de semana es expresión de todo aquello y tal vez, porque ahí creo que hay todavía que analizar y hacer la pausa y la conversación respecto a aquello, y tal vez los resultados electorales del fin de semana son expresión de un profundo cambio cultural que está viviendo la sociedad chilena. No solo tiene que ver con lo político y la política, sino que también tiene que ver con el modo en que, en particular, las nuevas generaciones y los nuevos actores en lo social y en lo político están mirando el país, se están mirando a sí mismos y están mirando el país. El movimiento feminista, el movimiento LGTB, los movimientos ambientalistas, los movimientos animalistas, también los movimientos sociales más tradicionales, más clásicos, han dado una tremenda lección respecto de lo que es efectivamente la democracia y del papel que la soberanía popular tiene que jugar en la toma de decisiones en lo político en nuestro país. Me parece que si uno mira la composición de la constituyente, pero además mira cómo se articularon movimientos sociales y políticos, confluyeron en un programa común y trabajaron por candidaturas únicas tras ese programa común, puede mirar y puede observar algunos síntomas de este cambio cultural y, por supuesto, también este cambio en el escenario político. Lo más evidente, lo más obvio, es el cambio en el escenario político, pero detrás de ese escenario o en el trasfondo de ese escenario hay, indudablemente, también un tremendo cambio cultural que, por lo menos a mí, me llena de expectativas, me llena de esperanzas respecto de la construcción de un país mucho más equitativo, más justo, más democrático, efectivamente más democrático, en el que, por primera vez, los pueblos, como diría don Andrés Bello, los pueblos, y no el pueblo, sino los pueblos de Chile, se reúnen en un mismo espacio y buscan la manera, ¿no?, de construir una convivencia que efectivamente sea una convivencia en la que todas y todos participan. Fíjate que conversamos, antes de iniciar la grabación, Pablo, lo que quedó como convención constitucional, usábamos la palabra de una suerte de mosaico mucho más parecido a la sociedad real que tenemos, y en eso hay una legitimidad, lo remarcaba Álvaro González, que no, quien está cargo de la parte técnica, esto que también conversábamos, Álvaro nos decía, la legitimidad del proceso se queda extremadamente afianzada por lo parecido que es, en definitiva, la convención constitucional a los pueblos que la convocaron, digamos, y eso es muy interesante, de verdad, aparte de la paridad, aparte de la incorporación de los pueblos originarios, el resultado final parece como que, no sé, si lo hubiéramos tratado de moldear y decir, esto no hubiéramos querido tener, es bastante parecido a lo que finalmente termina ocurriendo. Exactamente, y esa composición, esa diversidad, ese mosaico del que tú hablas, precisamente permite evidenciar este cambio cultural. Tradicionalmente, quienes tomaban las decisiones políticas y se reunían a discutir de la gran política, eran los políticos profesionales, como se les ha llamado en el último tiempo, ¿no? Algunos le denominan clase política, a mí no me gusta el concepto de clase política porque cada sector político representa una clase, pero eso es otra cosa, ¿ya? Pero los políticos profesionales de los que algunos hablan. Sin embargo, si tú miras esta composición de este mosaico que representa hoy día la Asamblea Constituyente, primero, esa expresión de la diversidad de nuestro país. Hay pueblos originarios, a propósito de los pueblos de Chile, y no el pueblo, sino que los pueblos, los pueblos originarios, la representación paritaria, ¿no?, entre hombres y mujeres, el que se haya asegurado, ¿no?, esa representación, también es expresión de lo que es Chile. En Chile, la mayoría de la población está compuesta por mujeres, y la fuerza que tienen las mujeres, la fuerza transformadora que tienen las mujeres, indudablemente se va a hacer sentir y se va a hacer escuchar en la Constituyente. Pero también los independientes, los independientes de uno y otro sector, porque también los independientes, si bien no tienen una militancia política, sí tienen ideas, comprensiones de mundo, visiones de mundo, propuestas que indudablemente los sitúan en alguno de los lugares de las posiciones políticas, ¿no? Pero lo relevante es que se expresa esa diversidad, perdón, y termino con esto, pero también desde el punto de vista de los sectores sociales, de las capas sociales, hay, por supuesto, una parte de la composición de ese mundo más tradicional, de lo que se ha conocido como la política, de los clubes, de los partidos, etc. Indudablemente eso está ahí, y muchos de ellos también representan, y son parte de la élite, y eso también tiene que estar representado, ¿no? Pero también hay otros sectores populares que están representados, y eso es muy bueno, es muy bueno que se encuentre el país real en ese espacio que se supone ha de ser la casa de todos. La Constitución, en el fondo, es el cobijo, ¿no?, que se supone debe proteger a todas y todos los habitantes del país, a todas y todos los ciudadanos. Están también representados el movimiento LGTB, están representados los ambientalistas, los animalistas, etc. O sea, de verdad que la composición de la Constituyente llena de esperanzas, llena de expectativas a cualquier observador que mira cómo, por fin, el soberano, que es un poco lo que conversábamos hace un rato atrás, el soberano se expresa en esa instancia decisiva respecto de la configuración de la nueva Constitución. Ahora, ojo, el soberano y la soberanía popular no tienen que ver únicamente con la forma de la democracia, tienen que ver con el fondo de la democracia, porque el soberano y la expresión efectiva de la soberanía popular no solo le da representatividad a aquello que pueda surgir y emerger, en términos, en este caso, de Constitución o en algún otro caso de gobierno local o nacional, también le da legitimidad y ese concepto es un concepto que lamentablemente ha perdido mucha potencia en estos últimos 30 años. El poder político, para ser legítimo, ha de ser representativo del soberano y aquello está en los orígenes de la filosofía política, de la teoría política, de las discusiones propias de las primeras constituciones en Occidente. Entonces, en Chile, al parecer, ¿no?, la voluntad soberana expresada a través de las votaciones populares al menos se vio eclipsada o relativizada por las decisiones políticas. No nos olvidemos, hubo políticos que dijeron públicamente no estamos obligados a respetar los programas de gobierno que hemos prometido. Eso ocurrió hace muy pocos años. Entonces, ahí, este concepto de la legitimidad del poder político, de las decisiones políticas, también, creo yo, está íntimamente ligada a aquello que está ocurriendo en Chile. Y, finalmente, ¿no?, entre otras cosas, es probable que esta demanda ciudadana, esta demanda popular, también tenga que ver con que las decisiones que se estén tomando en los espacios políticos sean decisiones que representen, ¿no?, esta voluntad popular y, por tanto, sean efectivamente legítimas en un régimen democrático. Bueno, vamos a seguir conversando de esto. Hay muchas aristas de todo y hay muchas esquirlas, además de la explosión. Fue una verdad, la explosión. Piensa en los partidos, en las elecciones presidenciales. Bueno, hoy día mismo se están tomando decisiones en ese sentido. Pero tú hablas de cambios culturales y fíjate que cuando uno piensa en la educación superior en nuestro país, sorprende ver, y lo digo yo como ignorante en esta materia, sorprende ver que, según los datos que ustedes nos entregan, el 40% de la matrícula de tercero y cuarto medio corresponde a educación media, técnico, profesional. Y ese es un espacio, a propósito de la legitimidad, un poco invisibilizado, un espacio del que se habla poco y al que nos referimos muy poco. Cuando hablamos de educación, más bien tendemos a pensar, y en la educación escolar, a pensar en la educación no técnico-profesional, en la educación como tradicional, por decirlo de alguna manera. Y lo que yo entiendo es que desde Saberes Docentas hay una preocupación especial por darle a eso visibilidad y por ponerlo hoy día sobre la mesa y tomar decisiones al respecto. Exacto, exacto. Y tiene mucho que ver con este proceso de transformación cultural que creemos nosotros está viviendo en la sociedad chilena de manera muy afortunada y oportuna en el último tiempo, no solo desde el estallido, sino que desde muchos años. Y efectivamente, la noción instalada en el sentido común en Chile es que la educación chilena preferentemente es humanista científica en la incidencia media, y que el sistema de educación escolar está diseñado para preparar únicamente a la y los estudiantes para ir a la universidad tradicional, no a la universidad que imparte carreras tradicionales. No obstante, esa construcción cultural ha significado invisibilizar, como decías tú, a un segmento significativo de la matrícula de la ancianza media y también de los intereses de jóvenes, de familias, de grupos familiares respecto al presente y futuro de su hija y de su hijo. La educación media técnico profesional efectivamente representa casi el 40% de la matrícula en esos niveles, en tercero y cuarto medio, del conjunto de estudiantes secundarios en nuestro país. Y a pesar de aquello, no ha tenido la atención desde la política pública, sino recién, yo diría, en la última década. No ha habido un impulso, más allá de los discursos, no ha habido un impulso decisivo al fortalecimiento, a la profundización, a la ampliación, al enriquecimiento de la educación media técnico profesional, ni tampoco de la educación técnica en el nivel superior. Hay que recordar que recién el Estado de Chile asume la responsabilidad que tiene respecto de ese nivel educativo el año 2015, cuando se crea por decreto o por ley una serie de institutos y centros de formación técnica del Estado en las distintas regiones del país. Y imagínate, esto ha ocurrido recién hace cinco o seis años atrás. Proceso que está en plena decisión de política pública, perdón, está en plena instalación, en pleno proceso de instalación. Esos centros de formación técnica están instalando en los distintos territorios del país. A nosotros nos ha tocado dialogar en particular con algunos de ellos. Y aquella decisión de política pública, indudablemente, es muy aceptada, pero va a dar fruto respecto de su pleno despliegue recién en unos diez años más, en términos de lo que puedan aportar al propio desarrollo de los territorios en los que están emplazados. Y, por tanto, si tú te fijas en esa política pública, indudablemente hay que alegrarse. Pero, indudablemente, también da cuenta de un enorme retraso que tenemos en este ámbito en el escenario educativo nacional. Y ojo con esto, porque probablemente es uno de los factores, no es el único, pero es uno de los factores. A propósito de fenómenos invisibilizados, el sistema escolar en Chile tiene una tremenda deuda con la sociedad. Hay cerca de cinco millones de personas adultas, chilenos y también residentes de reciente data, que no tienen los doce años de escolaría en nuestro país. Cinco millones, Felipe. Cinco millones. Cinco millones, cinco millones. Y de aquello se habla poco. Y probablemente, probablemente, uno de los factores de este gran déficit que tenemos como sociedad y como sistema escolar y como sistema educativo en general tiene que ver con el fenómeno de la deserción, del abandono escolar, que ocurre en la enseñanza básica, muy poco, comparado con lo que ocurre en la enseñanza media, en donde tú tienes que hay un segmento, lamentablemente, no menor de estudiantes, un porcentaje de estudiantes de primero medio, de segundo y particularmente tercero medio, que abandonan el sistema. Lo abandonan una vez. Algunas y algunos de ellos van y van a la educación de personas jóvenes y adultas. en otro tipo de instituciones educativas, muchas de ellas públicas, otras también particulares. No obstante, también algunos de ellos, o muchos de ellos, no logran completar esos doce años de escolaría y hay factores, probablemente, que tienen que ver con temas culturales, socioeconómicos, de oportunidades efectivas, etcétera. Pero, pero, ojo con esto, un porcentaje no menor de esos estudiantes que están aceptando de la enseñanza media también provienen del mundo de la educación media técnico profesional y es a ellos a quienes hay que intentar ofrecerles efectivamente mejores oportunidades de educación en ese ámbito. Y en ese contexto es que se ofrece, a partir de ahora, este curso, el título no es muy corto, ¿ah? El curso de especialización de postítulo en pedagogía para profesionales y técnicos de nivel superior de la formación diferenciada técnico-profesional. Bueno, el título ya explica todo de qué se trata, pero ustedes parten aquí porque entienden que el 52% de los docentes que están en la formación técnico-profesional no cuentan con títulos de profesor y no tienen conocimientos pedagógicos, digamos. Lo que, claro, conspira contra una mejor formación de los muchachos que están ahí y que en general son de sectores, digamos, de ese 40% de la matrícula, que es muy sorprendente, Pablo, tú... Para ti es un dato extremadamente conocido, pero para los que no lo teníamos fresco, es muy sorprendente, es casi la mitad de la matrícula de tercero y cuarto medio. Y reciben, por lo tanto, en términos técnicos, pedagógicos, una educación de menos calidad, y se agrega que normalmente en los liceos técnicos-profesionales agrupan a personas más vulnerables en términos socioeconómicos. Entonces, es como una tormenta perfecta. Y este curso quiere ayudar a remediar en parte toda esa situación, es lo que entendemos. Sí, exactamente. Mira, dos comentarios. Un comentario en general, primero. Los cursos de especialización de postítulos que imparten la universidad están destinados a completar o profundizar, a ampliar la formación profesional que la universidad misma imparte en distintos ámbitos del conocimiento. Uno de esos cursos, una línea de estos cursos, es la de los postítulos para profesoras y profesores. Nosotros en Saberes Docentes dictamos una serie de otros postítulos en matemática, en ciencias, en lenguaje, en historia, en enseñanza básica en particular, y son postítulos de especialización para profesoras y profesores. Por tanto, para hombres y mujeres que ya están dotados del título profesional. No obstante, este postítulo, y por eso tiene que ver con estos cambios culturales que también han, de los que parte la universidad, estos cambios culturales a nivel nacional de los que parte la universidad, este postítulo viene a marcar un punto de inflexión. Y ahí hay algo muy, muy relevante. Después de la dictación de este postítulo, la universidad es más inclusiva de lo que era ayer. La universidad, yo lo pienso así, hoy la Universidad de Chile, gracias a este postítulo, gracias a PASE, gracias a otros programas, es más la Universidad de Chile de lo que era antes de estos programas. La universidad tiene una serie de luces, juega un rol, ya juega un rol relevante, en la configuración de la nación, y del país que tenemos, etcétera. Pero también hay que reconocer que la universidad no siempre ha sido todo lo inclusiva que debiese ser y debió haberse propuesto ser. Este postítulo, gracias a la voluntad de la Facultad de Filosofía y de las autoridades de la universidad, marca un punto de inflexión. ¿Y por qué te lo digo? Porque gracias a este postítulo, además se modifica el reglamento de cursos de postítulo de especialización de la universidad, y se abre la posibilidad respecto a que ingresen, como estudiantes de la universidad, a este postítulo, técnicos de nivel superior. No solo profesionales, sino que también técnicos de nivel superior, lo que significa, a propósito de cambios culturales, un reconocimiento desde la universidad a los saberes que portan y que representan esos técnicos que están hoy día trabajando en la formación de jóvenes en los distintos territorios de nuestro país. Y ahí hay algo no menor, porque nosotros impulsamos el postítulo desde la Dirección de Saberes Docentes, desde la coordinación de postítulos de Saberes Docentes, lo impulsamos. No obstante, no hubiésemos podido contar con este programa de postítulos si no hubiésemos contado con la voluntad. Y la claridad, la decisión de las autoridades de la facultad y de las autoridades de la universidad respecto de la necesidad de que la Universidad de Chile, la Universidad de Chile, que tiene que hacerse cargo, no sola, pero sí de hacerse responsable de las necesidades que tiene el país y los pueblos que constituyen el país, la Universidad de Chile, asumen esta tarea de dictar cursos de especialización en pedagogía para aquellas y aquellos que, si bien están cumpliendo labores docentes en los liceos de enseñanza media técnico profesional, no tienen la formación pedagógica, y ahí voy al punto que tú planteas específicamente, ¿no? Claro, un técnico de nivel superior que tiene un conocimiento profundo de la especialidad que está impartiendo en la formación diferenciada técnico profesional, indudablemente, es un tremendo aporte para las y los jóvenes con quienes está él interactuando en la sala y en los talleres en sus respectivos liceos. Eso es indudable. No obstante, para enseñar hay que saber qué enseñar, pero también hay que saber cómo enseñar. y en mayúsculas, en letras gigantescas, el cómo es el gran desafío, el cómo enseñar es el gran desafío para las escuelas en general y para las y los profesores en particular. Entonces, si yo únicamente estoy dotado, ¿no?, de ese conocimiento técnico respecto de la especialidad que estoy impartiendo, indudablemente, puedo ser un tremendo aporte para las y los estudiantes. Sin embargo, si además tengo la formación pedagógica que me permite y que contribuye, ¿no?, a que yo pueda resolver esta pregunta de cómo enseñar más y mejor a partir de no solo las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y los estudiantes, sino que también a partir de los intereses de las estudiantes y los estudiantes, de las inquietudes desde la perspectiva de los sueños, indudablemente, me transformo en un factor que contribuye de manera decisiva a la transformación de los proyectos de vida de esas jóvenes y de esos jóvenes y eso es lo que nos importa. Entonces, que el título sea de especialización en lo pedagógico tiene que ver con precisamente desde la facultad, desde la universidad contribuir a resolver un problema país y ese problema país tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la inclusión y tiene que ver al final del día con la provisión de una práctica educativa que tenga en cuenta, ¿no?, y que ponga al centro los intereses y las necesidades de la y los estudiantes y eso, ese desafío, Felipe, es siempre un desafío pedagógico y se resuelve entre otras cosas con formación pedagógica y lo que pretendemos nosotros, lo que esperamos nosotros es que con la dictación de este curso se contribuya precisamente a la preparación en lo pedagógico de esos técnicos de nivel superior, de esos profesionales de nivel superior que no teniendo la formación pedagógica tienen la vocación de ser profesoras, profesores, tienen la motivación, el interés, el compromiso por aportar a la configuración de los proyectos de vida de esa niña de esos jóvenes. Pablo, para finalizar y en una línea nada más, ¿cómo se postula a este curso y qué tienen que hacer las personas interesadas? Mira, los cursos de postítulo se dictan en el Saber del Docente, nosotros vamos a comunicar la apertura de las matrículas del curso en breve, hoy día por la situación coyuntural de la pandemia, estamos impedidos de dictarlo en lo inmediato, puesto que la norma ministerial obliga a que los cursos de especialización de postítulo son presenciales y no pueden operar a través de la plataforma aunque sean en actividades sincrónicas. Estamos en una conversación con una red de universidades que tienen las carreras de educación y las facultades de educación, estamos en una conversación con esa red de universidades de las que la universidad y la facultad son parte, objeto de generar una posición común que nos permita interlocutar con el Ministerio de Educación y con CPIP objeto de que esa norma se adecue a la realidad actual. Esto es presencial, esto es sincrónico, estamos en tiempo real conversando acá, bueno, eso ocurre todos los días en el pregrado y la propuesta es, bueno, si ocurre en el pregrado y si ocurre en las clases en la educación escolar, ¿por qué no puede ocurrir en las actividades de postítulo? Esperamos que nos vaya bien en esa conversación y en ese escenario vamos a comunicar, apenas tengamos la noticia y la voluntad del Ministerio, en ese escenario vamos a comunicar esto a las y los interesados para que a través de la página web de Sabres Docentes accedan a la información y puedan inscribirse y participar del curso. Pablo González, subdirector del Centro de Estudios Saberes Docentes de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, te queremos agradecer la gentileza de esta conversación y desearles mucha suerte en este curso, que de verdad, como tú lo dices, es paradigmático, es un curso que abre un ámbito de inclusión que no estaba y que bienvenido sea. Muchas gracias de nuevo, Pablo, un gusto esta conversación. Gracias a ti, Felipe, ha sido de verdad un verdadero placer. Y a ustedes que nos han acompañado, un millón de gracias y nos volvemos a reencontrar en Humanidades TV en cualquier momento. Gusto de saludarlos.